Querida reina, dignas autoridades, como es de conocimiento de todos los catamayenses, Cooperativa de Transportes Catamayo siempre estamos aportando con un granito de arena para lo que es el cantón. Estamos colaborando con la gente de enfermedades terminales, estamos colaborando con los estudiantes de aquí de Catamayo. Antes eran 40 o 50 estudiantes que se beneficiaban de este subsidio al pasaje. Ahora Cooperativa de Transportes Catamayo está subsidiando a más de 300 estudiantes que están viajando hasta la ciudad de Loja. Estamos también trabajando, colaborando con el cantón, en agradecimiento a este bello cantón, en agradecimiento a toda la gente que nos colabora cada día viajando en nuestras unidades. Estamos cambiando nuestro parque automotor, como es de conocimiento de todos, estamos tratando de hacer lo mejor para este querido pueblo. Ahora, el siguiente paso, hemos creído conveniente de colaborar con unos recipientes, con unos recipientes de basura que se está entregando ahora a este sector Los Rosales, para que se vea limpio. Este es el primer parque que estamos entregando, de aquí seguiremos entregando a donde sea necesario. Tenemos proyectos para todo el cantón, para el sector El Tambo, lo que es La Vega, Trapichillo y donde sea necesario. Estamos presos para colaborar, siempre en agradecimiento a todos nuestros usuarios, a toda la gente que nos colabora. Nosotros devolvemos con un granito de arena para este querido cantón. Muchísimas gracias.